Y fundado en ello, la misión electoral recomendó que la Procuraduría lo que podría hacer es investigar a los servidores públicos de elección popular, pero no sancionarlos. No quitarle a la Procuraduría ni a la Contraloría sus competencias, no se le quita ninguna. Ellos mantienen su competencia para sancionar a los servidores públicos de elección popular, incluidas las de destitución que tendrían efecto inmediato. Cualquier congresista es investigado disciplinariamente y la Procuraduría concluye que hay que destituirlo, lo puede destituir. Y lo puede inhabilitar. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Que una persona es elegida y un año después le anulan la elección por una inhabilidad y se convocan a nuevas elecciones. Uno de los propósitos de la reforma es pensando en las garantías, no de los candidatos, sino de los ciudadanos. Es que cuando lleguen unos candidatos a una elección, los ciudadanos tengan la absoluta certeza de que no están inhabilitados. Y que las impugnaciones por inhabilidad se resuelvan antes de las elecciones. De manera definitiva. Eso por un lado, este es el primer bloque, digamos, temático de la reforma. El segundo bloque temático tiene que ver con el sistema electoral. La financiación, los controles, la posibilidad también de que exista concurrencia de particulares en la financiación de las campañas. La manera en que los partidos presenten sus candidatos, sus listas. Todo eso es el sistema electoral. Porque lo que no podemos es volver a aquellas épocas en que la lista cerrada se conformaba por cuenta del director del partido, del jefe político. Entonces lo que está diciendo la reforma es que cada partido tendrá su registro de afiliados y que para la conformación de sus listas deberán seguir procedimientos democráticos que permitan definir el orden de la lista. Y establecemos para el 2018 una transición que es la famosa lista semi-cerrada. De tal manera que hay voto preferente pero que los votos por el logo se distribuyen en la lista en el orden en que están inscritos hasta que se agote la cifra del partido. Porque lo que estamos diciendo en la reforma es que gerentes de campaña, directores de partido, candidatos y particulares tendrán responsabilidad penal por la violación de las reglas de administración. No se puede contratar transporte ni para el día de elecciones ni para las grandes manifestaciones. No se puede contratar bienes y servicios electorales con ninguna empresa que no esté inscrita en un registro de proveedores que deberán llevar el Consejo Electoral. Todos los movimientos de dinero en una campaña tendrán que hacerse a través del sistema financiero. Digamos, no puede haber manejo de efectivos. Estamos diciendo que los particulares que contribuyan en una campaña tendrán que declararlo públicamente. Se prohíbe en la reforma, se dice expresamente, que se prohíben regalos, dádivas, donaciones. Ah, bueno, y la lista cerrada tendrá que definirse a través de un mecanismo democrático con los afiliados de los partidos. Todos los partidos deberán tener un registro, una base de datos de sus afiliados. No se modifica el umbral. Quienes superan el umbral tendrán la condición de partido político y el partido político tendrá los derechos que tiene hoy. Posterior candidato en cualquier lugar. Derecho a financiación de funcionamiento y acceso a medios de comunicación. Esos son como los tres derechos de un partido político y para ser partido político hay que superar el umbral en las elecciones del Congreso, el mismo umbral del 3%. Movimientos políticos. ¿Qué se requiere para una personería jurídica en condición de movimiento político? Acreditar un número de afiliados correspondiente al 0,2% del Censo Nacional. Eso vienen 170 mil afiliados. Hoy, un grupo significativo de ciudadanos necesita 50 mil firmas. Aquí estamos exigiendo 70 mil, no firmas, sino afiliados. Primero, estos movimientos políticos no tendrán derecho ni a financiación de funcionamiento, ni tendrán derecho a acceso a medios de comunicación. Solamente podrán postular candidatos, pero con unas condiciones específicas. Ahora, un movimiento político para poder inscribir un candidato no solamente necesita tener la personería jurídica, sino que en el lugar donde vaya a inscribir el candidato tiene que acreditar afiliados, el 1% de afiliados de su circunscripción. Bogotá. Si un movimiento político va a inscribir candidato a la Alcaldía de Bogotá o una lista del Consejo, tiene que acreditar aquí en Bogotá el 1% de afiliados con respecto al Censo de Bogotá. Es decir, eso vienen siendo como 40 mil afiliados en Bogotá. Y si es a nivel nacional, tendrá que demostrar un número de afiliados en un número de circunscripciones territoriales que sumadas superen el 50% del Censo Electoral Nacional. Tienen que acreditar mínimo afiliados en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Santander y Atlántico, más o menos un poco pensando en el 50% del Censo Electoral. Los movimientos significativos de Ciudadanos quedarían hasta el 2019. Pero además, este número de afiliados para obtener personería jurídica va creciendo en el tiempo. Empieza con el 0,2% y a partir del año 2019 crece el 0,05% de tal manera que en 8 años llegue al 0,5% del Censo Nacional Electoral. Es decir, que en 8 años, para obtener personería jurídica de un movimiento político, habrá que acreditar 180 mil afiliados si se mantiene el Censo de Bogotá. Las consultas populares de los partidos. Los partidos tendrán que hacer para sus decisiones consultas con sus afiliados. ¿Por qué hoy una consulta popular participa a todo el que esté inscribiendo en el Censo Electoral? Si mañana el Partido Conservador hace consulta, yo voy y voto. Yo voy y voto. Yo voy y voto en el Censo. Gracias. 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 Gracias.